Nos encontramos en la avenida Tláhuac en dirección a Tasqueña, en donde un vehículo del transporte público taxi, cromática rosa con blanco, con placas A21538, es impactado al parecer con un vehículo color blanco. Vamos a checar las placas de este vehículo. Ya se encuentran en las placas del vehículo blanco Malibú, es E35ATC. El taxi en uno de sus costados y en el parabrisas trasero indica que es del sitio Cóndores de Tlaltenco. Ya se nos van a llevar.